Sin horno, esponjadito y delicioso, sin harinas ni azúcar. Hoy te muestro cómo puedas preparar este delicioso pan de zanahoria en una sartén. Mira qué bonito queda y con esta esponjosidad y esta suavidad que a toda tu familia le va a encantar. Acompáñame a prepararlo, estás en cocina sabroso con mai. Si necesitas rallar ya lavadas y peladas, una zanahoria grande o dos medianas. Puedes hacerlo directamente en el plato o charola donde vas a hacer tu preparación. Esta receta la prepararemos muy fácil ya que mediremos nuestra harina con estas cucharas soperas que normalmente todos tenemos en casa. Necesitas agregar 4 cucharadas de esta manera, mira como lo estás viendo aquí, copeteadas. Yo estoy usando harina de avena, pero puede ser de arroz, de coco, de la que tú prefieras. Y también puedes medir que serían 3 cuartos de taza. Revuelve perfectamente porque lo que vas a querer es que la zanahoria tome la harina y de esa manera quitaremos un poco la humedad de la misma zanahoria. Una vez lo tengas listo vas a reservar por un momento. Ahora necesitas 3 huevos de los cuales vas a separar la yema de las claras de 2 y vas a reservar las claras por un momento. En el plato donde hayas puesto las otras yemas vas a agregar el otro huevo completo. Vas a agregarle una cucharada de esencia de vainilla, una cucharada de canela en polvo o al gusto, una pizca de sal y una cucharadita que es la más pequeña de las que tenemos en casa de polvo para hornear. Revuelve perfectamente hasta que esté todo bien integrado y poderlo agregar a tu mezcla de zanahoria. Al gusto puedes endulzar si lo prefieres. Yo utilicé 3 sobrecitos de endulzante sin calorías y no quedó para nada dulce. Revuelve tu mezcla muy bien para integrar y reservarla. Por último necesitarás batir tus claras hasta llegar a punto de nieve. Como solamente son 2, yo lo haré con un tenedor pero puedes hacerlo con alguna batidora si lo prefieres. Regresa tu mezcla de zanahoria y agregarás tus claras con mucho cuidado en dos partes y de forma envolvente. Esto lo harás para no quitarle el aire que ya tienen las claras porque aquí está el secreto para que tu pan te quede bien esponjadito. Así que lo haremos con mucho cuidado. En un sartén mediano el que estoy usando es como de 8 pulgadas. Vas a necesitar que esté caliente a fuego medio. Rocea un poco de aceite. El que tengas en casa yo usé de coco. Puede ser también mantequilla si lo prefieres. Y agregarás la mezcla. Aquí también te puedes guiar viendo la consistencia. Termina de emparejar lo que necesite para que tu pan te quede muy bonito. Y esto es totalmente al gusto. Puedes agregar alguna semilla que tengas en casa o sea de tu preferencia. Yo estaré usando nueces ya que van muy bien con el pan de zanahoria o pastel de zanahoria. Es importante que pongas el fuego muy bajito. Tapa tu sartén y dejarás cocinar de 12 a 15 minutos. O hasta que tú destapes tu sartén y veas este pan totalmente cocinado. Haberlo checado con un cuchillo y éste haya salido seco. Retira tu sartén del fuego y dejarás enfriar totalmente para poder desmoldarlo. Tu pan está listo. Pero como aquí nos gusta siempre darle un plus de sabor. Esto también es totalmente opcional. Tengo un cuarto de chispas de chocolate sin azúcar. Que solamente las derretí un poco con un chorrito de leche. Y ya con el pan totalmente frío me gustaría mostrarte cómo queda de la parte de abajo. Mira doradito y súper bonito. Puse el chocolate ya frío en una bolsita de plástico y corté la esquinita. Lo agregas en tu pan y esto le va a dar wow un plus de sabor todavía más delicioso. Puedes hacerlo en espiral así como yo o hacer unas rayitas. Como uno de los panes pasados que hicimos lo pones donde lo vas a presentar. Déjame decirte que con esta cantidad salió un pan de 6 deliciosas piezas. De esta manera tendrás este delicioso pan para disfrutar. Si mi contenido es de tu ayuda por favor te pido apoyes mi canal. Ayudándome a compartir, dejando un me gusta, tu comentario. Todo es ayuda para mi canal. Yo seguiré trabajando en mis recetas con mucho cariño para todos ustedes. Dios me los bendiga en abundancia y prosperidad. Y nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!